En esta noche con Lidia, alabas Oh, alaba, simplemente alaba Si estás llorando, alabas, y estás en reolada Porque alabarán la gloria de la cárcel, usted lo sabe, Dios Alaba, simplemente alaba Si estás llorando, alaba En la prueba, alaba Si estás sufriendo, alaba No importa nada, tu alabanza es tuya Y alaba, simplemente alaba Si estás llorando, alaba En la prueba, alaba Si estás sufriendo, alaba Que no importa el alma, la paz se escucha Dios está en frente abriendo caminos Quebrando cadenas, sacando espinas Manda sus ángeles contigo a luchar Que no importa el alma, la paz se escucha Que no importa el alma, la paz se escucha Caminos contigo de noche y de día Manda sus manos, su victoria llegó Comienza a cantar y alaba a Dios Alaba a Dios Por muchas razones Oraciones alimento Nunca seré en los dos posibles fuerzas O quebrar el sufrimiento Basta solamente Que será Lo que Dios dirá Cuando levanta sus manos Cuando levanta sus manos Es hora de vencer Que no importa el alma, la paz se escucha Que no importa el alma, la paz se escucha Que no importa el alma, la paz se escucha Dios está en frente Dios está en frente abriendo caminos Quebrando cadenas, sacando espinas Manda sus ángeles contigo a luchar Que no importa el alma, la paz se escucha Que no importa el alma, la paz se escucha Que no importa el alma, la paz se escucha Que no importa el alma, la paz se escucha Que no importa el alma, la paz se escucha Que no importa el alma, la paz se escucha Que no importa el alma, la paz se escucha Que no importa el alma, la paz se escucha Que no importa el alma, la paz se escucha Que no importa el alma, la paz se escucha Que no importa el alma, la paz se escucha Que no importa el alma, la paz se escucha Que no importa el alma, la paz se escucha ¡Alabar a Dios! Amar a Dios, amar a Dios, amar a Dios, amar a Dios, amar a Dios. Te necesitas creer lo que Dios te sabe a Dios. Te necesitas creer lo que Dios te sabe a Dios. Y el cielo va a ser, el izquierdo va a ser, oh, 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 iglesia. Y cuando Él levanta tus brazos, vamos, levántalos, levántalos, levántalos. Te necesitas creer lo que Dios te sabe a Dios. Te necesitas creer lo que Dios te sabe a Dios. Te necesitas creer lo que Dios te sabe a Dios. Te necesitas creer lo que Dios te sabe a Dios. Te necesitas creer lo que Dios te sabe a Dios. Te necesitas creer lo que Dios te sabe a Dios. Te necesitas creer lo que Dios te sabe a Dios. Te necesitas creer lo que Dios te sabe a Dios. Te necesitas creer lo que Dios te sabe a Dios. Te necesitas creer lo que Dios te sabe a Dios. ¡Alaba a Dios! 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 ¡Alaba a Dios!